¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda 7.3. Iniciamos la semana con toda la información del arte y la cultura. Y hoy tenemos una buena noticia porque el diseño del Museo de Pachacamac quedó entre los siete finalistas del concurso internacional de la Escuela de Arquitectura del Instituto de Tecnología de Lyonis. Fueron 175 los edificios nominados en América. Y ahora el jurado del concurso visitará cada obra finalista para elegir al mejor del continente. El MIE Scrum Hall American Prize anunció a los siete finalistas para la segunda edición del Premio de Arquitectura, entre los que figura el Museo de Sitio Pachacamac construido por el Ministerio de Cultura durante el 2015. Este premio es el reconocimiento a las obras arquitectónicas mejor construidas en el continente americano entre enero de 2014 y diciembre de 2015. Se trata de creaciones que han generado un impacto y cambio en la forma de vida de los ciudadanos y que son considerados como propulsores de una mejor calidad del entorno en que fueron construidas. El objetivo es premiar el planteamiento atrevido de la intersección entre las grandes ciudades y la ecología humana. Entre los finalistas seleccionados y 175 nominados también se incluye otra obra arquitectónica peruana, la nueva sede de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, diseñada en colaboración con Graphone Architects y Shell Architectors. El jurado del premio visitará cada obra finalista y dará a conocer al ganador en un simposio celebrado en el Instituto de la Facultad de Arquitectura de Tecnología de Illinois el 19 de octubre de 2016. Y pues en octubre sabremos cuál es una de las mejores construcciones vanguardistas que dentro de este museo que es arqueológico y es muy nuestro de más. Ahora, una banda musical católica de jóvenes peruanos han sido seleccionados entre 400 bandas del mundo para cantarle al Papa Francisco en Polonia. La agrupación musical peruana Tabor ha sido invitada por el Papa Francisco para participar en la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en Cracovia, Polonia. Hace mucho tiempo, yo como jugando entré a la página de la Jornada Mundial de la Juventud, ya sabía que iba a ser en Polonia, y había un link que salía, inscríbete aquí, Festival de la Juventud, y yo entré y como jugando inscribí a la banda Tabor, a la que pertenezco, y hace unas tres semanas nos enviaron una carta de invitación diciendo que habíamos sido aceptados dentro de 400 bandas de todo el mundo de 60 países para tocar en este Festival de la Juventud. La banda fue elegida entre 400 agrupaciones católicas de todo el mundo. Son siete los integrantes de Tabor. Su primera producción discográfica cuenta con tres temas de diversos géneros y su música es escuchada en varios países. Nosotros somos Tabor, somos un grupo de siete jóvenes católicos que nos hemos unido para hacer un ministerio de música. Los géneros de música que tenemos ahora son Indie, Pop, Rock, tenemos algunas baladas también. Es de música contemporánea, porque algunos dicen, ah no, la música de la iglesia es aburrida, es antigua, no, lo que nosotros queremos hacer es que esta música sea para los jóvenes, pero también para cualquier persona que la pueda escuchar, y que sea música moderna, música con diferentes géneros, diferentes estilos musicales. Para hacer posible que estos jóvenes peruanos nos representen en Polonia, necesitan de todo nuestro apoyo, mediante cualquier donación voluntaria hasta el 10 de julio. La invitación está hecha, pero esto no cubre lo que son los pasajes ni los viáticos. Entonces aproximadamente estamos hablando de 500 dólares aproximadamente por persona. Quisiera pedirles, por favor, que nos acompañen en sus oraciones, que nos pongan sus intenciones, y también con sus donaciones voluntarias, tanto a las personas que quieren que nosotros representamos al país en Cracovia, y a todas las instituciones privadas que quieren también poner un gran agrariano en este proyecto. Bueno, sería muy interesante y muy bueno además que ellos nos representen en este encuentro donde va a haber bandas de distintos países, y que el Perú esté ahí es un orgullo, sin duda, para todos nosotros, ¿no? Así que hay que ayudar a estos jóvenes para que puedan costear sus pasajes y su estadía. Y ya falta poco, se viene la Feria del Libro en Lima, y el Distrito de Jesús María se alista pues para recibir la visita del Nobel de Literatura, Jean-Marie Lecletio, pues él será la gran figura para esta ocasión. Este 15 de julio se inicia la edición 21 de la Feria Internacional del Libro de Lima. Será del 15 al 31 de julio en el Parque Próceres de Jesús María. La Feria Internacional del Libro tendrá el Nobel Jean-Marie Lecletio como gran figura. En esta ocasión el país invitado es Colombia. Aquí se presentará lo mejor de la producción editorial y cultural que permitirá que el público asistente conozca a los mejores autores colombianos y sus obras. Se ha garantizado la presencia de más de 30 autores colombianos. Asimismo se anunció la exposición Gabó, el viajero en el que se exhibirá escritos, fotografías y objetos de Gabriel García Márquez, el ganador del Nobel de Literatura de 1982 y escritor de trascendentes obras como 100 años de soledad y el amor en los tiempos del cólera. La entrada general para los asistentes es de 7 soles, para estudiantes y profesores de inicial, primaria y secundaria, con identificación será de 3 soles. Los menores de 12 años y los mayores de 65 tendrán ingreso libre. Bueno, del 15 al 31 de julio podremos disfrutar de esta Feria Internacional del Libro, donde además de venir distintos autores, escritores de Colombia, que es el país invitado a ver de España, de Argentina, de Bolivia, y además van a haber 690 actividades, exposiciones, muestras teatrales, para que sea un disfrute para toda la familia, disfrutar del libro, disfrutar del cine, disfrutar de distintas cosas que son cultura definitivamente. Y bueno, ahora en el Perú por primera vez llega al teatro una obra musical, que sin duda va a elevar la temperatura. Estamos hablando de Fiebre de Sábado por la Noche, con la dirección de Henry Gurmendi, y se trata pues de una historia de esperanza, con una espectacular combinación de música y baile, fusionados con una banda sonora impactante, con distintos temas, vanguardistas, coreografía, género musical de todos los tiempos. La puesta en escena, que nos transportará a la época de la música disco, se va a estrenar el 1 de octubre en el Teatro de la Biblioteca Nacional de Zamora. Bueno, por primera vez vamos a tener esa adaptación del cine, de esta importante película de la música disco, y lo vamos a tener en el teatro. Bueno, una librería llena de ilusiones ópticas en China, es una especie de joya del ilusionismo, y está despertando la curiosidad del mundo. ¿Por qué? Porque esta librería forma parte de un centro comercial en Hanzú, y está llena de espejos y de juegos, de imágenes, lo que crea una sensación de estar en un lugar mágico, en el cual los libros se multiplican hasta el infinito, y las estanterías son además espacios polivalentes, en los que los lectores también se pueden sentar y ver libros. Por ello, algunas de estas estanterías tienen además de, bueno, claro, está libros, cojines, lámparas, lugares de lectura, y diversos espacios que nos hacen un momento agradable dentro de esta librería. Bueno, y hoy ya hemos tenido muchos libros, y vamos a terminar también con una recomendación para la buena lectura. Se trata de La Casa Espiritual, que es un libro de cuentos, y que esta publicación se está distribuyendo gratuitamente, y que es de Miluska Benavides. Veamos de qué se trata este libro. Hola, soy Miluska Benavides, y les presento mi primer libro de relatos, La Casa Espiritual, para Agenda 7.3. El libro de relatos en realidad se plantea la pregunta de si esto es posible, de si existe una verdadera búsqueda espiritual. En realidad no hay respuesta sobre eso, sino lo que importa sobre todo para el libro es la experiencia de la búsqueda. Yo creo que la escritura del libro es una respuesta a todas las preguntas sobre la vida que he tenido hasta este momento, y es por eso que el primer libro ha sido uno de los más, digamos que, en mi opinión, uno de los más difíciles, porque trata de solucionar problemas desde que uno es el mismo, y soluciona las primeras preguntas que uno se plantea. Es un libro de relatos que tiene una unidad. Entonces, digamos que la ubicación de los relatos de hacer el primero al último tiene una razón de ser, porque el libro está concebido como tal, y por ello, conseguirlo como libro, pensarlo como libro, quitar y agregar, tomó cerca de tres años entre la escritura, la edición y la lectura final. En los personajes hay, como ya he señalado, un rango variado de edades y de experiencias, porque tengo la certeza de que cada edad significa una experiencia diferente. Una de las premisas del libro es que el ser humano está en una constante transformación. Entonces, he tratado de abordar historias o relatos sobre niños, sobre gente, digamos, la experiencia de la juventud en todos sus matices, la experiencia de la vejez también es algo que me interesa mucho, y la idea es cómo el entrecruzamiento entre la historia personal y la experiencia de la edad y del tiempo afecta la experiencia de la búsqueda espiritual, justamente. El libro no está pensado en un género particular, pero sí para aquellas personas que les guste leer cuentos y novelas en general. La editorial es Celacanto, y este es el logo y pueden reconocerlo en muchos de nuestros libros. Celacanto es una editorial independiente, en su sentido más literal también independiente. La editorial se propone editar libros que se obsequian en librerías, entonces la idea es acortar el camino entre el público lector y el autor, de tal manera que aquella persona que esté interesada en leer ya sea la colección de poesía y la colección de narrativa, tiene que acercarse solamente a las librerías que nos han acogido con mucho entusiasmo y pedir el libro. Bien, ya no hay tiempo para más. Gracias por seguirnos en Agenda 7.3. Nos vemos mañana con más información de La Cultura. Adiós. Gracias. Gracias.